Un misil sacaste con ese cabezazo para poner el segundo gol y poner el 2 a 0 que le daba tranquilidad. Enseguida nomás, el uno, el segundo. Sí, la verdad que muy feliz por el gol. Aparte, muy lindo. Creo que es el resultado del juego que tenemos. Insistimos todo el tiempo, salimos a jugar en todas las canchas. Y yo creo que el 2 a 0 un poco quedó corto porque terminamos sufriendo al final, lo podríamos haber liquidado antes. Yo, jugando un poco, que siempre el tema de Soda Estéreo dice, ella usó mi cabeza como un revólver, vos usaste un balazo, le metiste inatajable. Bueno, la verdad que sí, salió un cabezazo espectacular, lo entrenamos la semana. Es una jugada que la entrenamos 3 semanas. Y la verdad que haya salido justo en este partido, habla del trabajo en equipo. Aparte, como decía Ariel, a los 30 Bellor, a los 35 vos, un mazazo, no solo por el gol, sino por lo que significaba el no anímico. Y después, salvajeo de encima que se queda con el penal. Sí, aparte de eso, encima de eso, tenemos un arqueraso que nos salvó en el momento justo. Yo creo que atajar, que él haya atajado ese penal, sirvió para ganar confianza en nosotros. Incluso creo que tuvimos para liquidarlo antes y no terminar sufriendo tanto como terminamos sufriendo. Y un golpe anímico para el que ya, porque perder esa oportunidad, a usted le infló el pecho, pero a él lo bajoñó un poco. Totalmente, totalmente. Yo creo que el fútbol son emociones, son estado de ánimos. Y siento que este equipo, mirá lo que hay adentro, siento que este equipo está muy metido, muy concentrado para lo que quiere conseguir. Había que cambiar el chip, que lo ha hecho la semana pasada en Colonia de San José, donde Neemías González se había quedado muy solo arriba. Hoy estuvo Villordo, estuviste vos. Estuvo Merich también sumándose al ataque como hombres importantes. No, sí, el juego que planteamos nosotros, vos fijate que llegan ataques los laterales, llegan ataques los mediocampistas, sobre todo también los delanteros. Es lo que nos caracteriza, como te lo digo. Y bueno, la verdad que muy feliz por el presente que estamos teniendo y por todo lo que se viene. ¿Se esperaban un contundente 3 a 0 como este? No te voy a decir que sí, pero sí te voy a decir que confiamos mucho en nuestras armas, en nuestro equipo, en lo que tenemos. Y como te repito, salimos a jugar en todas las canchas, se vio en esta. En Colonia, si bien nos faltó un poco más de fútbol, yo creo que hoy demostramos lo que es este equipo. ¿A quién fuiste a saludar en el banco? A mi papá y a mi hermano, que siempre me vienen a ver. ¿Y ahora qué queda? ¿Descansar y esperar por esta segunda fase de esta copa, que es un sueño para ustedes? Sí, por supuesto, por supuesto. Todos los torneos que enfrentamos son un sueño para nosotros. El año pasado estuvimos muy cerca, los dos torneos. Eso nos llevó a jugar esta copa, ¿no? Ganar la tabla general. Y bueno, por supuesto que a esta copa la vamos a enfrentar como todos los torneos que enfrentamos. ¿Y enseguida eliminaron al campeón, que era el que ya? Sí, sabíamos que teníamos de arranque uno de los partidos más difíciles de la copa. Sabemos que este equipo juega muy bien, pero bueno, le demostramos en la cancha que nosotros somos mejores. Bueno, por nosotros felicitarte. La verdad, lindo gol, como decía Julián. Fue un disparo de cabeza. Y bueno, a descansar, a dormir tranquilo, que el equipo se recuperó de no una mala imagen, pero esa falta de poder ofensivo que tuvo el sábado pasado, hoy lo demostró y bueno, lo terminó ganando bien. Bueno, bueno, muchas gracias por el halago. No tengo duda que ahora vamos a descansar. Olvídate y la semana que viene vamos a enfrentar la fase que viene con las expectativas de siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y el goleador de la tarde, Ramírez. Muchas gracias a ustedes.